Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. Sé que no estoy siendo ahora mismo constante con los vídeos, sé que hay semanas que subo, sé que hay semanas que no, pero es que llevamos muchas cosas para adelante y no tenemos tiempo para nada. La verdad, estoy haciendo un montón de cosas y estoy grabando, estoy grabando un montón, pero no me da tiempo a editarlo y a subirlo, entonces por eso estoy siendo un poco menos constante. Pero bueno, hoy sí, hoy sí estoy aquí para traeros un nuevo vídeo, para explicaros así un poquito de las novedades de la furgo, cómo hemos avanzado, que hemos avanzado bastante. Obviamente en este vídeo no vais a ver cómo está ahora mismo la furgo, que está bastante más avanzada, pero sí que vais a ver progresivamente cositas de cómo va avanzando. Como veis por aquí detrás, aquí también hay maderas y tal, y es que también estoy haciendo algunos cambios aquí en la casa, pero como digo, es que no me da tiempo a todo, intento hacerlo todo lo más rápido que puedo y todo eso, pero mira, entre la calor, todas las cosas que estamos haciendo, que me faltan horas en el día, pues bueno, poco a poco voy haciendo las cosas. Poco a poco iréis viéndolas también por aquí, pero eso, muy poco a poco. La verdad, la calor esta es horrorosa. Si ves que me derrito por la cara, pues lo siento, pero es que sudo muchísimo porque es que hace muchísima calor. Y esta mañana nada más levantarme y eso me pongo a leer las noticias, como suelo hacer casi siempre. Y nada, he leído que este verano va a ser el más fresco que vamos a recordar de aquí en adelante. O sea, que de aquí en adelante va a ser mucho peor, va a ser mucho más calor. Yo no sé de verdad ya qué vamos a hacer, pero bueno. Bueno, total, que vengo a contaros así un poquito las novedades de la furgo y a enseñaros cositas. Lo primero que os voy a enseñar es el suelo, que en el vídeo anterior que subí de la furgo, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí, creo que sale. Si no, pues por aquí. Os enseñé que habíamos puesto unos tablones en el suelo, que esa sería la base, pero no había enseñado el suelo terminado y es que no nos dio tiempo, porque nosotros llevamos en la cabeza que vamos a llevar un ritmo y que vamos a hacer las cosas más rápidas, pero luego es todo súper lento, nos cuesta más trabajo de la cuenta y total, que se va alargando poco a poco todo. Entonces, en este ya sí os voy a enseñar cómo se queda el suelo definitivo y aquí, pues, os enseño unas imágenes de cómo tratamos las maderas y todo eso, por lo típico, ¿no? Después de cortarlas, pues las lijamos un poquito. También le hicimos estos como agujeritos y tal para meter las maderas, las típicas estas que llevan los muebles, para más siembrar cada tablero entre sí para que cuando pise uno no se hunda con respecto al otro. No sé si me explico. Aunque van luego fijadas a las chapas de la furgoneta, los tablones van fijados a las chapas de la furgoneta, pero aún así para que cuando tú lo pises se quede plano y no, si pisas justo en la división, pues que uno no se aplaste y el otro se quede así, sino que van más siembrados. Si él se aplasta, se aplastan los dos juntos. No sé si me he explicado, creo que sí. Bueno, pues eso es lo que estáis viendo. No sé si me he explicado. Y ahora después os enseño el pegamento que hemos utilizado, que todo es del Héroe Merlín, tanto los tableros, el pegamento y el suelo también es del Héroe Merlín. Bueno, echas el pegamento y tienes que dejarlo un poquito que se ponga así como más pegajosillo y luego ya extiendes el suelo vinílico y le fui montando con un trapillo para aplastarlo y que no se le quedase ninguna burbujita de aire. Y bueno, pues así es como se queda. Justo después del suelo nos pusimos a poner el rastrelado de las paredes y el rastrelado pues simplemente es anclar unos listones de madera a los nervios de la furgoneta para luego poder fijar la madera que van a llevar las paredes. Aquí lo estamos tratando, que le ponemos un tratamiento de anticarcoma, antimo y anti... no sé qué. Un tratamiento bastante completo y también las barnizamos con un barniz bastante potente para que aguante humedad y aguante de todo, aunque todo eso va a ir tapado, pero bueno, por la condensación o lo que sea, pues para que vaya bien protegido. Y luego pues los vamos fijando, como digo, entre nervio y nervio de las paredes o así, de la furgoneta, digámoslo, que bueno, que ahora lo vais a ver mejor. Mirad, no sé si apreciaréis bien los cambios que se han hecho, pero ya están las paredes totalmente terminadas, bueno, terminadas, totalmente aisladas. Falta, por ejemplo, aquí eso en el techo, que sí que lo estamos aislando totalmente, así como veis. Bueno, aquí falta un poquito de cinta de caifles y eso, pero vaya, que está ya totalmente aislado y como veis está bien puesta ya la electricidad para ya ponerlo cuando ya empecemos a poner las paredes, pues para poner cada cosa en su sitio. Estas maderas que veis aquí antes no estaban, es otra de las novedades y son los rastreles que necesitamos para ir poniendo las paredes, ¿no? Que son de friso y eso. Como he dicho antes, ya por ahí está todo bien puesto para ver dónde va la electricidad y bueno, ahí van algunos enchufes y todo eso porque esto va a ser zona de cama y zona de comedor porque vamos a llevar una parte fija y aquí unos bancos que luego se van a convertir en cama. Esta es la pared de enfrente que está ya también terminada, también esta silla con la electricidad bien puesta, aquí también se ve más cables y todo eso y aquí es donde va a ir todo el cuadro eléctrico y todo eso que son encima van a ir los pies de la cama que es como he dicho, va a ir aquí un fijo y aquí el banco y tal. Esos cables por ahí que veis que bajan del techo, el rojo y el negro, son los cables de las placas solares que también las hemos puesto ya. A ver si ahora me puedo subir y os las grabo y os enseño cómo están, que esa es otra de las novedades que tampoco os había enseñado que ya hemos puesto las placas solares. Y bueno, pues como veis aquí también están puestos ya los rastreles, todo totalmente aislado, por aquí van los cables, que por aquí va a ir la cocina, bueno ahí veis el resto del caifle y aquí nuestros ayudantes, ¿verdad Fluffy? Fluffy. Ellos son nuestros ayudantes, más bien son trastos, pero bueno, aquí en esta zona va a ir la cocina y por eso todos estos enchufes y tal que también van para la cocina. Luego esta parte, como veis ahí está ya el portapoti, en esta parte va a ir el baño y un armario que por eso está aislada diferente y no lleva rastrelado porque no es necesario, porque aquí se van a hacer como unas estructuras de madera y todo eso para montar el baño y tal. Que eso bueno, pues todavía no lo tenemos hecho, pero ya tenemos aquí las maderas preparadas que ya están tratadas y barnizadas y todo eso para... con la anticarcoma, antimo, antihumedad, en fin, pues todas esas cosas que creo que ya os lo he enseñado, pues esas son las maderas con las que vamos a hacer la estructura de la cama y la estructura del baño que va aquí. Y bueno, por ahora vamos así, como veis, esto es también ya preparado para su sitio, que es el foco del baño y todo eso. Y la verdad, creo que se nota, pero por si no, ya os lo digo yo, que va bastante más avanzada que lo último que os enseñé. No hagáis mucho caso al desastre, pero nada, os grabo para deciros que por fin hemos terminado ya el Kifle, ya está todo, 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 todo puesto. Está todo aislado, ya todo lo que tiene que estar tapado está. Si veis algunas cosas blancas es porque no es necesario, pero ya todo, todo lo que tiene que estar aislado está. Ahora no se aprecia demasiado bien entre el sol y tal y que, bueno, hay muchas cosas por medio, como ya he dicho, pero es que como estamos trabajando aquí, pues necesitamos tener todo esto. Y ahora se supone que no es necesario con el Kifle poner otro aislante, pero nosotros vamos a poner este reflexivo que salía, la verdad, súper baratico y así pues más aislante llevamos. Y nada, vamos a ponerlo ahora, ahora después os lo enseño, pero era para que vieseis cómo se quedaba antes y cómo se va a quedar después ya cuando le pongamos este aislante. Mirad, la hemos recogido un poco, bueno, un poco, bastante, para ahora poder trabajar más tranquilamente. Y bueno, como ya habéis visto, ya estaba todo aislado, todo con Kifle, es decir, todo tapado negro, ya no se veía nada de chapa y ese es el aislante que nosotros elegimos, creo que ya os lo expliqué, era aislante del sonido, de temperatura y tal. Y se supone que con el Kifle simplemente con que lo pongas ya es suficiente y no tienes que poner más aislante. Pero nosotros vimos una oferta de aislante reflexivo y quisimos ponérselo porque, bueno, pues como digo, salía muy bien de precio y todo el aislamiento que le pongamos, pues bueno es. Y eso no quitaba espacio del que ya había quitado el Kifle, no quitaba mucho más espacio, pues decidimos comprarlo y ponerlo. Entonces, la furgoneta pasó de estar negra con el Kifle a ser una nave espacial. Y aquí os dejo para que la veáis. Y así pues se queda el aislante Kifle, una cámara de aire, un espacio, el rastrelado y justo encima el aislante reflexivo. Así que, pues en teoría debe hacer menos calor en verano y menos frío en invierno. Así que, bueno, ese es el aislamiento que tiene la furgoneta. Ya no le vamos a poner más. Ese es el aislamiento que tiene la furgoneta. Y ahora os voy a enseñar otra de las novedades que como ya habéis visto en el vídeo habíamos puesto y son las placas solares. Lo digo en plural porque sí, hemos puesto dos y no queríamos poner dos nosotros, pero es lo que tiene pues ser novatos en esto de la camperización y a la hora de colocar las claraboyas pues no las colocamos pensando en dejar espacio suficiente para una placa solar. Creíamos que el espacio que habíamos dejado era más que suficiente pero no es así. Como vamos comprando las cosas muy poquito a poco porque es todo un dineral, pues conforme vamos pudiendo vamos comprando cositas y las vamos poniendo, pues claro, se compraron primero antes ventanas y claraboyas, se pusieron y luego las placas solares pues se compraron bastante tiempo después. Y cuando teníamos las medidas del espacio y vimos las medidas de las placas solares pues nos dimos cuenta de que no nos cogía la que nosotros queríamos. Como ya veréis en la instalación eléctrica y todo eso, que quizás esto lo vuelva a meter en la instalación eléctrica como para hacerlo todo completo y que se quede todo bien explicado, pues llevamos una batería bastante grande que para cargarla necesitábamos X vatios de potencia para poder cargarla con una placa solar. Entonces, como digo, con el espacio que teníamos nos cogía la placa solar grande que necesitábamos. Entonces tuvimos que optar por poner dos placas solares un poco más pequeñas. Entonces llevamos dos placas solares de 200 vatios cada una, o sea, en total serían 400 vatios para poder cargar la batería que llevamos que ya, como digo, ya os lo explicaré cuando os ponga el vídeo de la instalación eléctrica. Como veis, las placas solares van en unos soportes de plástico que son especiales para placas solares. Se supone que esos soportes van pegados a la chapa con un pegamento especial que te lo venden donde te venden las placas solares y todo eso. Se supone que con el pegamento que se lo pones para pegarlo a la chapa y lo pones también para pegar la placa al soporte, se supone que no es necesario atornillarlas, que con ese pegamento es suficiente, pero nosotros aún así los atornillamos a la chapa y los atornillamos a la placa solar. Como digo, en teoría ese pegamento es súper fuerte y no es necesario, pero aún así nosotros preferimos curarnos en salud y pusimos los tornillos. Creo que lleva dos tornillos por soporte hacia la chapa y un tornillo hacia la placa solar. Así que así va todo más sujetico y no hay problema cuando vayamos con la furgoneta. Así será el siguiente vídeo, yo creo que sí, que ya os explicaré así un poco la instalación eléctrica que hemos hecho en la furgoneta porque sí, porque ya está hecha, que eso nos costó también unos cuantos días la verdad y es lo que tiene, pues no tener ni idea que lo va haciendo todo así sobre la marcha y eso y bueno, pues es más complicado y se hace más largo, pero bueno, en el siguiente vídeo ya os explico así mejor cómo va todo conectado, cómo cargamos las baterías, cómo queremos ser autosuficientes con las placas solares que llevamos y la instalación eléctrica podemos ser autosuficientes en cualquier sitio con respecto a la luz, ¿no? a la electricidad porque obviamente autosuficientes no podemos ser porque agua pues no llevamos infinito, agua sí que tenemos que parar a llenar, pero que podamos ser autosuficientes sin tener que enchufarnos a ningún sitio, en fin, que todo eso lo explicaré ya en el siguiente vídeo de la instalación eléctrica. Por este vídeo pues poco más, quería enseñaros cómo se había quedado el suelo terminado ya definitivamente, quería explicaros así un poco del aislamiento para que veáis cómo la tenemos aislada y todo eso, también pues quería enseñaros las placas solares y tal que fue a partir del último vídeo lo más seguido que hicimos, ya lo de la instalación eléctrica, instalación de agua y todo eso que ya también lo tenemos hecho, bueno ya ha sido un poco más adelante porque nos ha costado así un poco más trabajillo a nivel económico y a nivel de tiempo, así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido aunque sea un ratito, estoy deseando ya tener la furgoneta que como he dicho antes esto está haciendo que no sea tan constante por aquí por YouTube porque le estamos dedicando muchísimas horas, pero bueno, ojalá ya pronto la tengamos y os la pueda enseñar definitivamente y podamos viajar un montón porque bueno, pues este verano nos va a tocar currar mucho y pocas vacaciones, pero bueno, es lo que hay. Ya el verano que viene disfrutaremos más en cualquier parte del mundo. Que eso, que muchísimas gracias por verme y que nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. Chau.